Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, aquí la TUDE3 y bienvenidos al sorteo de 3 case para Steam de este Frontier Pilot Simulator. Antes de nada chicos, dejarme agradecerle a Razar que me haya ofrecido estas case para poder compartirlas con vosotros, totalmente gratuitas. Y nada más tíos, os voy a explicar en qué consiste el sorteo, va a ser muy sencillo, atento a las reglas porque si no las lleváis tal y como son, pues habréis perdido la oportunidad de haber ganado una case. Bien, bueno, las bases son fáciles, tenéis que estar suscritos al canal, evidentemente, darle un buen like a este vídeo y dejar un solo comentario, ¿vale? Solo podéis dejar un comentario, no dejéis más comentarios porque si dejáis más comentarios lo daré como nulo, ¿vale? A la persona que le toque. Bien, dicho esto, creo que está bastante claro, sobre todo insisto en que dejéis un único comentario, ¿vale? Podéis poner, por ejemplo, lo que os apetezca, yo participo, participo, LATUESDIOS, no sé, lo que queráis, gracias Razar, lo que os apetezca. Eso sí, que sea corto. Y nada más, chicos, pues durará a partir de ya mismo, podéis empezar a dejar vuestros comentarios uno por persona. No os hagáis multicuenta porque me voy a dar cuenta de eso, ¿vale, chicos? Así que si os hacéis multicuenta será nulo igual. Bueno, a partir de ya empieza el sorteo y poco más que deciros que durará dos días, este vídeo lo dejaré dos días para los más despistados. Si estás viendo este vídeo más tarde, fíjate en la fecha de este vídeo. Y bueno, espero que tengas suerte y hayas llegado a tiempo. Nada más, chicos, muchísima suerte a todo el mundo y que la fuerza os acompañe. ¡Chao!